Margarita López es una de las miles de venezolanas que quedó sola con su madre de 96 años en medio del colapso de los servicios públicos que enfrenta el país, pues sus hijos emigraron a diferentes países de la región buscando mejor calidad de vida. Después de más de seis meses sin recibir el servicio de gas, sus cilindros permanecen vacíos y producto de los apagones ni la cocina eléctrica puede usar. Aún así, no pierde la esperanza. Por lo menos le quitan la luz a uno por 12 horas, a veces llega la luz en el día o a veces llega en la noche y así sucesivamente. Los cortes eléctricos quemaron el único televisor que era el pasatiempo de esta anciana. Este refrigerador tampoco volvió a funcionar después de un apagón. Puede esperar que llegue la luz para poder cocinar. Yo a veces pienso por mi mamá porque mi mamá tiene 96 años y está en una era que no puede aguantar porque se deshidrata o qué sé yo. A esta calamidad se une el incremento de las filas para surtir combustible, pues la mayoría de las estaciones de servicio no cuentan con planta eléctrica. Desde el estado Táchira, al suroeste de Venezuela, Luzdari de Pablos.